Shalom Aleichem, Brujim Abain, Bienvenidos Paro andaba de acá para allá, inquieto, con una incertidumbre, había tenido unos sueños ¿Qué significaban esas vacas gordas? ¿Qué significaban esas vacas flacas que se tragaban a las vacas gordas? Las espigas flacas que comían las espigas gordas No encontraba solución, resolución, ni quien se los interprete Salió uno de sus ministros y le dijo, yo puedo interpretarlo Paro, a ver, decime, ¿qué pensás? Significa que vas a tener siete hijas y lamentablemente esas siete hijas van a morir No, nada que ver, no significa eso, nada que ver Otra interpretación, no me sirve esta, no me sirve Aparece otro ministro y dice, su sueño significa que va a conquistar siete naciones Y esas siete naciones se van a rebelar en contra suyo, Paro ¡Ah! ¡Pavadas! ¡Pavadas! A todo esto estaba ahí el ministro Copero y le dijo Ahora me acuerdo que cuando estuvimos en la cárcel con el ministro Panadero Ahí había un muchacho, Joseph, este muchacho de los hebreos Que él nos resolvió, nos interpretó nuestros sueños y se cumplieron tal cual como él dijo A mí, Paro me sacó de la cárcel y me volvió a contratar y al ministro Panadero lo colgó Dijo Paro, a él lo necesito, tráiganmelo Fueron a buscarlo a Joseph, lo sacaron de la cárcel Le cortaron el pelo Lo vestieron con ropas honorables Y lo llevaron delante de Paro Paro quedó extremadamente impresionado ante Joseph Dijo, ¡Oh! necesito que me interpreten los sueños Joseph le dijo, con la ayuda de Dios Voy a ver si los puedo interpretar Y le contó Joseph le dijo, siete años de abundancia y siete años de hambre Es más, Joseph le dio una sugerencia y le dijo Que acumule en los graneros los siete años de abundancia Así poder pasar con tranquilidad los siete años de hambruna Paro quedó impresionado y dijo Vos tenés que ser quien se encargue de hacer esto Pero los ministros le dijeron Pero Paro, la persona que trabaje con el rey Tiene que saber setenta idiomas Paro, de hecho, él sabía setenta idiomas Su trono, para llegar a su trono Él tenía que subir setenta escalones Si una persona, por ejemplo, quería hablar con Paro Y sabía un idioma, se paraba en el primer escalón Si sabía cinco idiomas, subía cinco escalones Esa noche, a Joseph, el ángel Gabriel Le enseñó setenta idiomas Y Joseph empezó a subir escalón tras escalón Con diferentes idiomas Hasta que llegó al escalón setenta Y empezó a hablar en hebreo En el Ashuna Kodesh Y Paro quedó impresionado Y le dijo Por favor, no le digas a nadie Que sabes más idiomas que yo Paro era el único que sabía setenta idiomas Y Joseph le dijo Le prometo No voy a decirle nada a nadie Y así pudo ver todo el mundo La gran sabiduría de Joseph Que fue nombrado virrey de Egipto Hasta luego